A esa que te aparta de mi Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Y dile que venga, que tenga valor Que muestre la cara y que me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa A esa, baby, dile tú que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, que hoy te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, a esa, no le toca vivir ninguna tristeza A esa, a esa, todo es alegría A esa, vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar Que venga, que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa, a esa, que te dicen tú Que venga Que vas a conseguir